La región Brunca es una zona donde las lluvias vienen siendo constantes durante las últimas semanas. Es por eso que las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia hacen un llamado a la prevención enfocados en la saturación de suelos. La cantidad de lluvia que ha estado cayendo en los días anteriores también nos hacen prever que los suelos están altamente saturados, que es muy probable que deslizamientos pequeños y medianos empiecen a presentarse en algunos sectores, sobre todo los más vulnerables, e igualmente aquellas zonas donde hay quebradas, acequias, ríos, también es posible que se den daños importantes en sus márgenes. Especial atención a la población, aquella que vive en áreas de alto riesgo o bien si se debe transitar en carreteras muy expuestas, tanto a deslizamientos como a inundaciones súbitas. Octubre es un mes lluvioso y si a eso le sumamos el paso de ondas tropicales, se puede esperar un aumento en precipitaciones. Pero en los siguientes días de esta semana además vamos a tener otras condiciones que van a favorecer lluvias intensas en las tardes y noches prácticamente en todo el territorio nacional. Siempre hay que recordar estar atentos a ríos y quebradas, a inundaciones por saturación de alcantarillado y siempre la vigilancia en zonas propensas a deslizamientos. Gracias. 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 Gracias.